bienvenido a top 3 rugidas de tripas el país también conocido como venezuela la joya de latinoamérica un país destinado a ser un paraíso en la tierra convertido en el peor de los infiernos y también es el lugar donde el meme de describe a la perfección la realidad y está muy lejos de ser considerado un meme pero alguna vez te has preguntado por qué pues déjame contarte la triste historia del lore de venezuela en un principio dios creó el cielo y la tierra y como le sobraba tiempo y le faltaba el infierno decidió crear a venezuela y aunque parezca chiste es verdad porque desde que españa conquistó venezuela en 1498 la dificultad de la vida les pasó de pacífico a infernal porque porque les tocó esclavitud hasta 1811 cuando el ejército de esqueletos por fin se organizó y consiguió su libertad a cambio de haberse endeudado hasta el culo con medio mundo pero ese es un pequeño detalle sin importancia pero después de esto ya fueron felices no pues no porque les tocaron casi 100 años de guerras civiles y corrupción mucha corrupción pero amigos míos no hay mal que dure 100 años y si no pregúntale a los cubanos bueno tal vez no fue el mejor ejemplo pero la suerte de venezuela cambiaría en 1875 porque si colombia eligió el camino blanco hacia la prosperidad venezuela le tocó el camino negro encontraron petróleo pero no servía para nada quiero decir el coche no se inventó hasta 1886 cuando venezuela encontró el petróleo las calles todavía estaban llenas de mierda de caballo esto no es broma era un problema grave mucha gente murió por culpa de la mierda de caballo algo que declarar caballo y por este problema es que venezuela seguía siendo pobre pero todo cambiaría en 1917 cuando por fin se empieza a vender el jugo de dinosaurio por todo el mundo y ahora sí se viene la fiesta bueno en realidad venezuela seguía siendo pobre o al menos los venezolanos porque mientras algunos no tenían ni para comer otros se limpiaban el culo con bolívares bueno ahora no vale mucho el bolívar y también te sale más rentable limpiarte el culo con él que comprar papel higiénico pero en esa época así que tenía valor y por eso en esta época venezuela sería conocida como la cripto bro de latinoamérica pero porque muy fácil la economía de venezuela dependía al 100% del precio del petróleo que significa esto si sube el precio del petróleo pero si cae el precio del petróleo venezuela cae detrás pero tranquilos porque aquí es cuando venezuela por fin es conocida como la joya de latinoamérica y se les conoce por una simple frase señor quiere una pónme tres señor le pongo un café pónme en cuatro espera que pero hoy qué pasa ahora todo bien no es decir hay coches aviones tanques todo el mundo necesita petróleo el precio sólo puede ir para arriba no no por favor dios que te he hecho 1970 año en el que el precio del petróleo cae y como ya dije venezuela cae detrás provocando que en la década de los 80s ocurran muchas muchas protestas siendo la más potente el caracazo de 1989 en el que a doscientas setenta y seis personas les pasó lo que le pasa a todo el mundo que intenta mejorar su país en latinoamérica bueno en realidad se dice que fueron más de tres mil pero las cifras oficiales son 276 y esto me hace pensar que muchachos creo que después de este vídeo me van a silenciar mentira ya escape de lata devuélvan latinoamérica perdón continuemos en 1992 entra en escena el número uno la fiera el mastodonte el galáctico de galácticos amigo de maradona hugo rafael chávez frías que dio dos golpes de estado de los cuales fracasó en dos golpes de estado y terminó en la cárcel pero lo soltaron dos años después y en 1998 gana las elecciones convirtiéndose así en el admin supremo de venezuela pero chávez teniendo un objetivo claro hacer lo imposible posible lo que nunca en la historia había funcionado quería que funcionas en venezuela porque su objetivo era hacer grande a venezuela y que ésta mejorase a través del socialismo sinceramente viendo el resultado no sé creo que un autobusero lo hubiera hecho mejor de presidente o venga ya ya que estamos porque no mejor poner un burro o por favor verdad esto ya parece que dios cuando ve que le va mínimamente bien o que no le va horriblemente mal a venezuela dice con que ahora en venezuela hacen tres comidas al día ni modo toca otro nerfeo para venezuela bueno creo que antes de terminar va siendo hora de decir algo bueno de venezuela o sea algo habrá no algo tiene que haber hay algo verdad venezuela es el mejor país del mundo el mejor del mundo sean todos bienvenidos a curiosidades extremadamente curiosas sobre venezuela el nombre de venezuela se lo puso el cartógrafo italiano américo vespucio por cierto también es el que le puso el nombre américa y eso fue porque al ver el golfo de venezuela con sus casas construidas sobre el mar le recordaron a venecia y dijo pobres eso no bueno sí pero lo importante es que dijo venezuela que significa pequeña venecia en venezuela se cultivan pollos y esto no lo digo yo lo dice el presidente perejil espinaca no sé tantas cosas bueno si cultivas pollo por ejemplo venezuela es el segundo país y primero de latinoamérica con más mis universo siete en total y además tiene el récord quienes de haber ganado más veces seguidas el concurso que fueron dos en dos mil ocho y en dos mil nueve es de mi agrado informarles que este canal de youtube tiene más suscriptores que el canal de maduro por lo que por la presente declaró mi participación en las elecciones de venezuela es broma aunque técnicamente podría porque soy venezolano así que técnicamente hablando nadie puede funar a huella bu por los comentarios un tanto juguetones que se han realizado a lo largo de esta pieza audiovisual con fines humorísticos e informativos y esto no lo puedo permitir así que el próximo vídeo será perú lore o japón lore tú qué opinas venezuela tiene la cascada más alta del mundo el salto ángel que es la misma cascada que sale en la película de app también tiene el lugar del mundo donde más rayos caen que es en el lago maracaibo en el que hay tormentas de rayos 300 días al año y sobre todo por la noche y por eso también a maracaibo se le conoce como la capital del rayo tiene el teleférico más grande del mundo que al llegar al final del recorrido supera los 4765 metros de altura además más de la mitad del territorio natural de venezuela es considerado como protegido debido a su belleza y en venezuela también hay capibaras la arepa es venezolana bueno y ahora que los colombianos se han enfadado por este comentario he de decir que en realidad la arepa se creó incluso antes de que existiese colombia y venezuela así que técnicamente hablando la arepa es venezolana pero los venezolanos no tienen dinero para hacer arepas y los colombianos sí supongo que es un empate venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo espera un momento y ahora que lo pienso necesita libertad estados unidos está al lado no sé uno más uno igual a dos hazlo tuyo me estás fallando señor barras y estrellas paul guys es un simulador de escape de venezuela sólo que por temas de copyright disimular un poco no pusieron esqueletos no tengo pruebas pero tampoco dudas a venezuela al igual que a argentina y a una ingente cantidad de países más reino unido le robó una parte de su territorio siendo uno de los mayores robos territoriales de la historia y de quien estoy hablando es de la famosa que siendo sinceros nadie conocía hasta hace poco e incluso yo pensaba que ya formaba parte de venezuela la guayana esequiva pero porque este lugar es tan importante para que haya dos países dándose de palos por ella es decir sólo tienes que ver fotos no parece la gran cosa pero amigo mío estados unidos piensa que guayana esequiva necesita un poco de libertad porque efectivamente tienen ingentes cantidades de petróleo no sé si sabías pero superman tiene una versión malvada que consiste en que hubiera pasado si en lugar de caer en estados unidos cuando era un bebé superman hubiera caído en la unión soviética spoiler la cosa termina mal aunque después al final se redime y termina bien pero ese es otro tema porque lo importante es que venezuela tiene su propio superman malvado y de quien estoy hablando es de super bigote que es un maduro que en lugar de parecerse a la mole se parece más a un físico culturista que lleva toda una farmacia encima y que además en teoría es un superhéroe que se dedica a enfrentarse contra el malvado capitalismo joe biden donald trump líderes de la oposición y lo mejor de todo es que también contra la corrupción así que si necesitas ayuda tranquilo porque super bigote lo salva chamos y además esto es una teoría mía pero probablemente super bigote es real sólo tenemos que ver que maduro es capaz de hablar con pajaritos el pajarito me dijo yo decido creer que es real venezuela tiene bueno tenía no sé si seguirán teniendo la gasolina más barata del mundo literalmente valía un centavo pero porque tenía y ya no pues porque se dejó de producir y la gente viviendo en un país petrolero tenía que hacer colas hasta de días para poner gasolina porque ya sabes ya mismo no pueden cambiar una bombilla sin electrocutarse bueno mentira no tienen electricidad pero lo importante es que cómo van a saber dirigir un país venezuela tiene el mejor ejército del mundo no me crees pues yo tampoco pero acaso hay algún ejército en el mundo que cuando su presidente está dando un discurso en un desfile militar esta parte es importante y de repente hay una explosión de un dron en lugar de defender a su presidente salen todos corriendo por patas siendo sinceros no les puedo decir nada no sé de verdad hay alguien que daría su vida por maduro como que no venezuela tiene el mejor cacao del mundo por el aumento de las temperaturas en la tierra venezuela es el primer país del mundo en perder sus glaciares hay no ya de verdad que más quieren de venezuela que ya está en el suelo suplicando esto ya no es un evento canónico ni desarrollo de personaje dios hay más guerreros por favor está pidiendo clemencia sólo quiere un poco de paz y bueno ahora sí continuemos por donde estábamos el chavismo tuvo suerte a diferencia de venezuela pero porque digo que tuvo suerte pues porque durante el gobierno de chávez el petróleo hizo el sueño húmedo de todos los cripto bros porque el precio del barril de petróleo no paraba de subir y subir hasta que llegó a su precio máximo histórico de 107 dólares con 46 centavos e igual de rápido que ganó todo este dinero venezuela desapareció bueno no se hicieron algunas cosas como regalar dinero por toda venezuela y metiéndose una buena parte en el bolsillo porque amigos míos chávez hizo un milagro económico teniendo el sueldo de un político chávez y su familia se convirtieron en las personas más ricas de venezuela y bueno la cifra exacta es difícil de saber pero por ejemplo su hija actualmente tiene más de cuatro mil doscientos millones de dólares y obviamente los desconfiados se preguntarán cómo lo consiguió si es una persona que tiene la friolera de cero días cotizados bueno siendo sinceros creo que tú y yo sabemos cómo lo consiguió y bueno ya que estamos hablando de dinero se estima que el chavismo supuestamente se robó más de 300 mil millones de dólares pero la felicidad no es para siempre y tristemente sarcasmo en 2013 a chávez lo desconectaron del servidor probablemente presionó el botón de maduras calientes a dos kilómetros y le dio cáncer se fue al otro barrio al de abajo para ser exactos lo bueno hubo elecciones y en teoría ganó el sucesor de chávez el autobusero maburro no perdón espera leí mal maduro quería decir maduro y aquí amigos míos es cuando todo se termina de ir al diablo porque el precio del petróleo se hunde más rápido que el titanic y como dije venezuela va detrás y a la vez venezuela hace un speedrun histórico de inflación empezando así un efecto dominó ya que sin petróleo no hay plata sin plata no hay comida no hay casa no hay medicina y bueno si no tienes ninguna de estas tres te vas para el lobby porque te crees que les llaman a los venezolanos ejército de esqueletos porque se calcula que desde que empezó el chavismo los venezolanos perdieron más de 11 kilos de media a bueno perdón si hay algún colombiano viendo esto pero hablo de de kilos de peso no de los otros de peso ya sabes gordo flaco esos kilos pero alguna vez te has preguntado porque la inflación en venezuela se fue a la estratosfera muy simple chávez y maduro tuvieron la misma idea que tú y yo tuvimos cuando estábamos en la guardería como que no hay dinero sin problema imprimimos más dinero pero qué significa que venezuela tuviese una inflación tan grande pues muy fácil si imprimes muchos billetes y todo el mundo es millonario las cosas van a valer millones por lo que el dinero vale menos y en lugar de ser todos igual de ricos tristemente todos son igual de pobres y bueno cuando antes dije que te merecía más la pena limpiarte el culo con billetes que comprar papel higiénico era totalmente cierto porque esta cantidad de billetes es la que necesitabas para comprar este rollo de papel y de estos hay muchos ejemplos más pero el que mejor explica esto es que el sueldo eran 10 millones de bolívares que podrías pensar yo pienso que por ser puede ser rico puede ser guapo puede ser un gran jugador las personas tienen envidia de mí pero la realidad es que 10 millones de bolívares equivalían a 3 dólares con 59 centavos creo que al final lo de poner a un autobusero que hablaba con pajaritos como presidente no era tan buena idea el pajarito me dijo nicolás maduro chúpalo y bueno ya hablando de la actualidad la situación dejémosla en que está complicada pero la solución es fácil no te vas de venezuela no no hay nada que te lo impida y en efecto esta conclusión es a la que exactamente llegaron 8 millones de venezolanos y bueno un consejo si escapas de venezuela no escapes a cuba haití corea del norte o cualquier país que esté igual o peor que venezuela pero amigos míos por fin hay una puerta a la esperanza ya que el 28 de julio de este año son las elecciones en venezuela y aunque está difícil el asunto ya que literalmente maduro controla todo el centro de votos recuento y los jueces y la policía y militares todo y además si tenemos en cuenta que a él y a todos los que lo rodean si dejan el gobierno son detenidos no sólo por corrupción sino que también la corte penal internacional los busca por crímenes de lesa humanidad y además estados unidos por comerciar sustancias ilegales los tienen busca y captura con una recompensa de 15 millones pero que no me diga eso señor estados unidos déjame decirte que voy a resolver este problema por ti maduro está aquí esta es su casa de nada ya luego si quieres los 15 millones me abre smd por twitter y te digo cómo me los mandas y así es como weyaboo acabó con el chavismo y como siempre un agradecimiento especial a los miembros del canal andy javier panchana poker raptor y la ley de snipe y fin